Jugadores de Santos buscan un lugar en el once de Nacho Bambriz Como es común cada que hay cambio de entrenador en Santos Laguna, los jugadores muestran lo mejor de sí y toda la disposición para estar dentro del once de Ignacio Bambriz quien definirá este jueves quienes van de inicio ante Pumas El estratega recién llegado está conociendo a los jugadores más a fondo, su comportamiento dentro y fuera de la cancha, sus alcances y falencias para el mejor cuadro posible para encarar el partido de su debut en el banquillo albiverde este domingo en Ciudad Universitaria En el tercer entrenamiento con el nuevo estratega, los futbolistas trabajaron con intensidad y tienen claro lo que quiere Bambriz quien les ha pedido mayor dinámica y buscar el manejo de la pelota y presionar al máximo cuando el rival tenga la posición De a poco el equipo que se va adaptando a las nuevas ideas de trabajo, todos corren y saben que su actitud en los entrenamientos es muy importante para ser tomados en cuenta para el día del partido Se espera que haya ligeros cambios en la alineación pues Bambriz quiere mantener la columna vertebral y conforme se jueguen los partidos decidirá los ajustes que considere necesarios hasta encontrar la manera más sólida de encarar cada partido Uno de los retos en los que se ha encontrado Nacho es el bajón anímico con que recibió el equipo tras esa derrota ante Tigres que derivó en la salida del director técnico anterior Pablo Repeto Así que las charlas son constantes, a veces de manera individual para levantar el ánimo en la cancha y que se vea una actitud distinta, donde nadie se esconda y todos quieran la pelota Durante el ensayo de este miércoles se mantuvo ausente Harold Preciado, quien estaría fuera todo el mes así como Ramiro Sordo, que se recupera de una molestia muscular de la cual se resintió Vladimir Loroña que presenta problemas en la espalda, mientras que Pedro Aquino se recupera de molestias en la rodilla pero al parecer está listo para el domingo Este jueves Santos hará fútbol táctico con la probable alineación que va a encarar a Pumas el próximo domingo en Ceú A las 18.05 horas, el estratega estará observando también a jóvenes de fuerzas básicas que en determinado momento podrían llamar a trabajar con el primer equipo para que se vayan puliendo Santos Laguna Marcha, actualmente en el lugar 15 de la tabla con cosecha de 4 puntos producto de un empate, una victoria y 4 derrotas Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy No olvides comentar ahí abajo que te parecieron Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información Hasta la próxima